Pa' que preguntan si ya conocen la realidad Pa' que se enredan si ya saben que soy gente de los campi Traigo en alto la bandera Aquí seguimos dando guerra Soy muy tranquilo, de vez en cuando agarro fiesta Es muy usual, humo en la estrampea y en la orilla de la playa Con mujeres y botellas Mi debilidad son ellas Quedamos pocos, pero tenemos buena escuela En este jale no es nomás de tener huevos Hay que manejar muy bien la inteligencia Financiándome abrí puertas Azul se mire y se seguirá viendo viejo Soy hombre activo, aquí estoy pa' lo que se ofrezca Más de quince años en esa famosa lista La de los más buscados por los de la DEA Así será hasta que me muera Golpe fuerte, te deja arisco y trae secuelas Fallaron con su plan macabro, se les fue pa' bajo el barco Y después no hallaban la puerta Para esa acción no hubo tregua Mis prioridades Dios me dio una familia bella Todos mis hijos son mis ojos Y no olvido un gran amigo que se encuentra tras las rejas Del 6-1 traigo escuela